El Odier pasa rezando con el murmullo del agua El Odier pasa rezando ante la ermita se calla y luego sigue cantando hasta la huella leana Allá por el horizonte tras la lejana montaña Allá por el horizonte se divisa calaña cuando el sol ya se esconde la más vomita de España no 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 no